Cuba Información Durante los años 90 del pasado siglo, la policía de Estados Unidos reprimió en varias ocasiones activistas de Pastores por la Paz para impedir que llevaran su ayuda humanitaria a Cuba. Hoy, los métodos son más sutiles. El gobierno norteamericano les acaba de retirar el estatus de entidad no lucrativa que no paga impuestos. Un golpe que puede ser demoledor para el futuro de esta valiente organización solidaria. Si George W. Bush legalizó la tortura y bombardeó sin piedad varios países, Barack Obama hoy prefiere los silenciosos drones teledirigidos para asesinar a distancia y, mientras negocia con Rusia, un supuesto combate al Estado Islámico en Siria, masacra a decenas de soldados sirios, nos dicen, por error. Con Bush hubo un solo golpe de Estado exitoso en América Latina, el de Haití en 2004. Con Obama ya han sido tres, el de Honduras en 2009, el de Paraguay en 2012 y el más reciente de Brasil. Obama aplica a Cuba la norma de su política exterior, el llamado Smart Power. Ha levantado algunas sanciones, cierto, pero también ha gastado más que ningún otro presidente anterior, millonarios fondos para programas de injerencia y desestabilización política en la isla. Obama se ha limitado a aplicar lo que ya, en 1992, se presentó como el carril 2 de la llamada Ley Torricelli, para hacer más efectiva la guerra ideológica y psicológica contra Cuba. Utilizar los viajes, las telecomunicaciones y el apoyo a un incipiente sector privado en su objetivo de crear un caballo de Troya en la isla. Con Obama ha habido guerras en Libia, Siria y Ucrania, pero gracias a la maquinaria de propaganda mediática que lo arropa, no será recordado por eso, sino por su talante negociador y por ser el presidente que se acercó más a Cuba, un verdadero mago de las relaciones públicas. De eso ya no queda la menor duda.